Guerrero encabeza nuevamente el ranking de aprobación hacia la presidenta de la república Claudia Sheinba Pardo, al arrojar en la medición del mes de noviembre de 2024 el 75.6%, seguido por Chiapas con el 75.2% y Veracruz con 74.8%. Estos datos emitidos por la encuestadora Demoscopio Digital engloban un 71.5% de apoyo del país hacia la presidenta. En el caso de Guerrero, afirma que el estado se ha convertido en una de las entidades en las que la Cuarta Transformación se ha consolidado. La aprobación de la ciudadanía por el gobierno es el resultado del trabajo constante de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se ha encargado de llevar a todos los rincones de Guerrero las bases de la Cuarta Transformación. En este sentido, el trabajo y esfuerzo de Evelyn Salgado por consolidar el segundo piso de la transformación en Guerrero, y donde ha recibido el apoyo total de la presidenta de la república, ha generado disputas y ataques personales en redes sociales hacia la gobernadora morenista, cuestiones mediáticas que han pretendido ensuciar las acciones que la actual administración ha llevado a cabo en la entidad suriana, sobre todo con un enfoque feminista. Siendo este gobierno de Guerrero uno de los más productivos en materia de políticas a favor de las mujeres, obras, educación y salud. La ciudadanía constata con estas cifras el respaldo a ambas mandatarias, quienes han demostrado que el tiempo de las mujeres va de la mano con la transformación del país y de Guerrero.